¿Qué es el programa de Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares del Instituto de Psicología Clínica? Específicamente al grupo que hizo posible la avenida de Alush a Uruguay, que está integrado por Rubén Kempfer, Sandra Filippini y Elena Hirschberg. Bueno, la actividad va a consistir en una charla, en un diálogo, en un intercambio, así que no va a ser una exposición de Alush, sino que va a ser un diálogo con los concurrentes. Alush, me decía, está particularmente interesado en dialogar con los estudiantes, en que participen los estudiantes, que pregunten, que intervengan, que aporten. Así que bueno, alentarlos a todos los estudiantes de Psicología y otras disciplinas que hay por acá, a que no se inhiban, intervengan y participen. Bueno, adelante. ¿Quién se anima a roper el hielo? Bueno, ya. Un punto importante, tenemos que hablar siempre por micrófono, porque está siendo filmada la actividad para el canal de YouTube de Facultad, así que lo que no quede en el micrófono no se escucha después en el video. O sea que todas las preguntas, comentarios, siempre con micrófono. Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la práctica de la cátedra del SAPA de Clínicas Psicoanalíticas de Adultos, y nos encontramos en una situación... ¿Clinicas Psicoanalíticas de Adultos? Sí, Clínicas Psicoanalíticas de Adultos. Una práctica. Ese es el nombre que le pusieron, no se lo puse yo. No somos adultos, ¿eh? Todavía no. Yo me considero un adolescente. Y la pregunta que teníamos es la siguiente. Nosotros nos encontramos con los consultantes, con una serie de consultantes que estaban atravesando lo que pensábamos en principio era una situación de duelo. Una mujer que se había separado recientemente de su pareja. Un hombre que había perdido a su madre, que había fallecido recientemente también. Y otro hombre con un cuadro depresivo, podríamos decirle, sin un desencadenante evidente, ¿no? Pero que en su discurso siempre traía pérdidas familiares y por lo que pensábamos que también era una situación de duelo. Por eso estudiando el tema del duelo, primero pasamos por duelo y melancolía y después llegamos, sentimos con su libro de erótica del duelo en el tiempo de la muerte sexta, en el primer capítulo. Y usted refiere a la situación de duelo como, usa una metáfora que es, la persona que está de duelo está corriendo detrás del ladrón, que se lleva un trozo de sí, ¿no? Sabiendo que nunca lo va a alcanzar, ¿qué implica ese trozo de sí? ¿No? Es una parte de él, es una parte de mí, es el vínculo, es un objeto. ¿Cuál es el estatuto de ese trozo de sí? Y otra pregunta también que queríamos hacer. Me cuenca una por una. No soy tan inteligente para responder a dos preguntas. Y la respuesta no está en el libro. Pensamos que sí, está abierta, es muy abierta la respuesta. Entonces, dígame, ¿cuál es la respuesta del libro? Yo pienso que es lo vincular, ¿no? Que es una parte de los dos, es lo que está puesto en el vínculo. y por lo que dice el libro también podría tomarse como un objeto porque usted habla de estudiar el duelo desde la líbido de objeto y no desde la líbido narcisista como lo hace Freud el duelo melancolía si, si, si si mi critica de duelo y melancolía el texto de Freud fue muy bien acogida en la universidad también de Francia han publicado dos libros para confirmar mi lectura de duelo y melancolía la única objeción que fue hecha fue de parte de un psicoanalista de la IPA la International Psychoanalytic Association que decía que yo había tratado del duelo y muy poco de la melancolía y para él mi confusión, mi error de lectura de Freud era que en Freud según él sería el problema sería diferente Freud se ocupaba de la melancolía y de una manera secundaria del duelo no sé, quizás, quizás no es falso esa manera de leer a Freud quizás no es falsa no sé, pero mi critica funciona eso no, no impide que funcione a mi critica el tipo que me hizo esa objeción es Andrew Green un tipo que odia a Lacan ese trozo de sí puede tener una relación o ser similar a lo que para Lacan es el petito objeto A puede ser sí, sí, lo pienso así pero quizás hoy tendré otra manera de tratar de duelo porque mi trabajo reciente fue distinguir dos eróticas diferentes en Lacan una erótica la más conocida centrada en el fantasma la angustia la pulsión que es la erótica del objeto A pero hay otra erótica muy diferente que es la erótica de la relación sexual que que es una algo de fundamental que que ahora quizás se pudiera tratar de duelo considerando esa otra erótica esa otra erótica sería otro libro para escribir pensar el duelo no en función del objeto A del del de Bout de Suá perdido pero sería quizás interesante e importante pensar el duelo en función de la no relación sexual sería una cosa quizás se puede se puede se puede saber de antemano que sería una cosa muy diferente ¿cómo sería? no lo sé tener que escribir ese otro libro y otra pregunta que que habíamos pensado para hacerle es usted en el libro refiere que como que hay dos visiones de la clínica una es la clínica de la ausencia del duelo que parecería ser como la clínica de la prescripción médica de tiempo cronológico donde se ve el duelo como un trabajo un proceso y donde hay un objeto sustituto y la otra clínica que usted propone según lo entendimos nosotros en el libro y queríamos preguntarle si es así es una clínica que no se puede prescribir que es del tiempo lógico la clínica del acto del duelo y donde el objeto es irreemplazable no hay reemplazo del objeto no claro sí es así como lo veo yo bien no sé si mi compañero tiene alguna pregunta más precisamente lo que voy a hablar mañana y el domingo trata de ese punto el punto del acto el acto es algo que 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 como decirlo que tiene su su incidencia se dice incidencia de una manera muy diferente que la interpretación que todo ese trámite sobre el simbólico el imaginario el acto es otra cosa y es algo que fue puesto en adelante por Lacan el seminario el acto analítico de él fue un evento increíble nunca nunca se había pensado que que en el psicoanálisis funciona algo como el acto que que no se puede así no se deja alojar en el dominio del simbólico del imaginar o de la interpretación es algo que escapa y que tiene su y que tiene su especificidad por ejemplo le voy a contar le voy a contar una historia porque somos chicos en todas esas historias es una ocurrencia de en mi libro sobre las ocurrencias de Lacan no se si usted lo conoce ese libro no si una de las versiones en castellano hay otras creo no no se es un tipo que llega en sesión en el diván de Lacan y le dice a Lacan oh he soñado que y Lacan le dice bien 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 hasta mañana parece un escándalo el tipo pagó no sé cuánto dinero para un minuto pero lo que ocurrió es el siguiente es el siguiente el tipo pensaba que el analista quería sueños entonces le daba sueños le daba sueños le daba sueños muchísimos sueños y la intervención de Lacan impidiéndole dar el relato del último sueño era la única manera de interrumpir esa 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 no había posibilidad de de interpretar porque el problema era precisamente que los sueños daban una infinitud de interpretaciones los sueños son en sí mismo son interpretaciones se interpreta pero son interpretaciones entonces el acto está acá en el hecho de 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 interrumpir el analizando diciéndole basta basta y eso funcionó funcionó como se sabe que funcionó funcionó porque después de esa sesión ese amigo contaba su sesión a todos esos amigos ríéndose eso era eso era la prueba que que funcionó la la intervención era una intervención no era una interpretación era un acto era impedir concretamente al analizante de dar relatos de sus sueños es un ejemplo hay muchos de ese tipo gracias hola buenas tardes bueno es un honor tenerlo acá presente yo trabajé mucho en mi tesis de investigación con su teoría digamos en referente al duelo de los padres cuando un hijo fallece en ese sentido estoy leyendo mi propia tesis porque no recuerdo la parte que le iba a preguntar no, no, dígame así sin leerla sin leerla ¿verdad? es una charla es una charla pero yo tuve que hacer un poco de memoria no importa no importa en esto de que hago memoria este yo trabajé con padres sobrevivientes a suicidios ¿verdad? de hijos entonces esto a mi me llamó la atención una parte de su libro cuando usted dice que la medida del horror en quien está de duelo es en función de la medida de la no realización de la vida del muerto sí entonces yo quería que usted me contara un poco cómo es esos duelos en los cuales el mayor dolor aparte de ser una herida narcisista tiene que ver con que hay algo del horror en cuanto no hay una vida más allá de la vida psíquica de ese hijo que no está sí 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 porque eso me llama la atención para pensarlo ¿verdad? para seguir pensando estos duelos por ahí iría mi pregunta en el siglo XVIII los niños morían muchos niños morían cuando una familia tenía 10 hijos si se quedaban dos vivos a los 15 años era muy bien entonces eso cambió por los progresos de la medicina por muchas cosas de la alimentación y no sé qué ahora la muerte la muerte está ligada está ligada a la vejez pero no no fue así siempre es una novedad es al revés es una novedad y lo 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 más tremendo es pensamos nosotros pero es un pensamiento que tiene su determinación cultural pensamos que que la muerte de un hijo es algo mucho más insoportable que que era de un viejo yo no veo por qué somos todos iguales frente a la muerte jóvenes viejos sea el muerto sea joven o viejo el problema planteado por ustedes es el mismo es decir es mucho más fácil aceptar aceptar la muerte de alguien si su vida cumplió algo si se parece que su vida fue una realización de él mismo pero no solo de él mismo y si al revés se piensa que el muerto se va en su muerto enojado de no haber realizado lo que hubiera podido realizar entonces el muerto no se va en paz y sigue así como un fantasma no sabemos dónde persiguiendo a los que están en duelo de él y para ellos el duelo es mucho más difícil y claro que si es si es un joven que que se que se murió se puede pensar que se puede pensar pero no es necesariamente la verdad pero se puede pensar que este joven no 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 realizó su vida pero esto que esto que pensamos usted dice entonces que está más en el sobreviviente o en el que queda doliente si en pensar que no se realizó la vida de ese hijo o esa persona y eso le genera un mayor dolor y no puede como de alguna forma tramitar ese dolor por ese pensamiento no sé si se trata de un asunto de dolor de dolor se trata de la posibilidad de de estar en paz con el muerto porque el muerto está en paz con sí mismo más intervenciones más preguntas a usana si querés comentar lo más si me dan el micrófono sigo con otro compañero no en realidad más que nada porque en el trabajo con el que yo me encontré yo creo que hay algo de eso que él dice realmente o sea de lo que usted dice que esta cosa de pensar de que la persona no estaba en paz en vida y tampoco va a estar en paz después de la muerte eso acrecienta el dolor de los padres ante la vida de ese hijo que los digamos de alguna forma antinaturalmente de lo que hoy se esperaría de que los viejos se mueran antes que los jóvenes y hoy por hoy están pasando cosas que como dice usted tiene que ver está relacionado a lo cultural todo lo que tiene que ver con la culpa respecto a eso cumple una función que viene desde la cultura también para hacer que el dolor sea más insoportable y yo hago acuerdo con usted cuando usted dice que se puede vivir igualmente aún cuando haya fallecido un hijo que es lo que se considera como el peor de los dolores que puede soportar una persona lo he comprobado aparte pero también hay una forma de funcionamiento psíquico que me llama la atención ahí con los dolientes digamos con las personas que quedan vivas que tienen que ver con hacer uso de lo que llamamos la renegación como mecanismo de defensa pero desde un punto de vista desde la renegación pero desde el punto de vista consciente consciente se decide vivir como en una realidad paralela digamos como de alguna forma seguir viviendo a pesar de que cada vez que vuelva ese dolor voy a volver a revivirlo pero la manera de seguir viviendo es cuánto tiempo yo me quede con ese dolor y cuánto tiempo puedo salir de ese dolor puedo entrar y salir el tiempo de entrar y salir de esa pérdida cuanto menos me quede ahí mejor voy a estar viviendo o sea por ahí iría mi reflexión el problema del duelo pero es también el problema de todo lo que se de todo de que se trata sobre el nombre de psicopatología o de psiquiatría o de psicoanálisis todos esos problemas no se pueden plantear de una manera correcta si no se toma en cuenta no solo la primera pero la segunda muerte es una cosa capital la cara habló de eso él no lo inventó son cosas que se encuentran por ejemplo en el pensamiento hinduista la idea que la muerte de alguien la muerte como evento no es un final que el final es otro el final es lo que se llama la segunda muerte quiere decir el momento en donde alguien que ha existido ahora no existe no existe más para nadie en las memorias en los en sus producciones no no todo eso se acabó eso es la segunda muerte y dentro de ese espacio de la primera muerte la muerte como evento y la segunda muerte los muertos existen de una cierta manera los muertos pueden manifestarse como decirlo no solo en los sueños no solo en las pesadillas pero no sé por ejemplo se puede encontrar no sé diez años después de la muerte de fulano se puede encontrar una carta en un lugar y que va a modificar totalmente la idea que teníamos hasta este momento de 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 quien era entonces durante el momento en donde el muerto está vivo adentro de este espacio el muerto se manifiesta y por eso es importante si se si se sabe que en este espacio él está en paz hola quería retomar un poco la pregunta de la compañera que tenía que ver con el duelo por un hijo muerto porque me pareció que por ahí la cosa se deslizó hacia la cuestión del niño o de la niñez que es diferente de la cuestión del hijo porque un hijo puede tener cincuenta años al momento de morir digamos y ese punto me parece que es justamente un punto que no es cultural que no tiene que ver con el privilegio dado a la niñez por sobre la vejez digamos como cuestión cultural sino que eso introduce una cuestión no sé cómo llamarla digamos pero estructural respecto de esa muerte digamos que muera un hijo independientemente de la edad que tenga me parece que tiene una connotación diferente generacionalmente o estructuralmente que mueve otras cosas que la muerte de cualquier otro ser querido no sé pensaba en eso digamos la diferencia entre niñez entre niño e hijo digamos que me parece que en su libro la cuestión va por el lado del hijo por el lado de la edad del hijo de la persona la persona el problema es que no se puede tratar así en general de que esa muerte de un de un hijo así planteado el problema no tiene sentido pues lo que importa para en el campo es pensar por casos caso por caso y ese tipo de generalidad que sería la muerte la muerte de un hijo a mi punto de vista no tiene ningún sentido y no encontrará jamás una buena respuesta pues es un planteamiento abstracto buenas tardes es un placer un gusto tenerlo en el Uruguay y acá en la facultad de psicología yo formo parte del CRAM es un servicio de facultad que soy psicóloga y soy estudiante de la maestría de facultad de psicología clínica es el centro de referencia amigable es un dispositivo clínico para atención a población LGBT lesbianas gays bisexuales y personas trans sabemos que usted al menos en un par de artículos refiere específicamente sobre la población en cuestión sobre personas me refiere específicamente a avergonzados patologizando hace una crítica a la historicidad que se puede hacer desde el psicoanálisis específicamente con la cual adhiero en su postura me parece una postura crítica reflexiva que hace pensar nuestras propias prácticas clínicas y eso me parece que está muy bien y le hace muy bien al psicoanálisis contemporáneo contemporáneo por otro lado en realidad la pregunta que le quería hacer yo trabajo específicamente en disidencia sexogenérica y tenemos en la actualidad bueno es decir cómo abordamos desde la clínica psicoanalítica mi referencia de psicoanalítica cómo abordamos la disidencia sexogenérica desde la clínica psicoanalítica con las producciones teóricas que tenemos tanto de Freud como de Lacan específicamente dentro de la producción teórica de Lacan me refiero mucho al estadio del espejo de Lacan entendiendo que el estadio del espejo y acá es donde viene la pregunta y su reflexión más que una pregunta es pedir una reflexión acerca de lo que estoy planteando tratar de pensar en los tránsitos sexogenéricos más allá de la singularidad de cada sujeto ¿verdad? pensar una posible revisión del estadio del espejo en esta cosa que plantea Lacan también del estadio del espejo como formador del yo entendiendo desde una perspectiva fuconiana también la construcción de una ética entendiendo como la entiende Foucault y como la entiende Lacan a esta ética de esta forma de presentarse de representarse planteo esta posible reedición si se puede hablar de reedición del estadio ¿no? como posibilidad de abordaje desde ese lugar y de pensar desde los instrumentos teóricos que tenemos desde el psicoanálisis pensado desde ese lugar porque también en las trayectorias de las personas trans específicamente en las mujeres trans vemos la aparición de personajes personajes que sostienen esos tránsitos identitarios personajes no como solamente como pequeños actos performativos de breves de breves lapsos de tiempo sino que sostienen al yo desde algún lugar para poder construir una posible subversión de ese yo y me gustaría saber su reflexión acerca de lo de lo que estoy planteando y desde el lugar de que bueno que entendiendo que el estadio del espejo es un lugar y un lugar y un lugar donde podemos ubicarnos también para poder pensar la disidencia sexogenérica muchas gracias muchas cosas que se estuvieron que se publicaron en los años desde en Francia desde los años 30 hasta incluido la muerte de la CAM y lo que siguió un cierto tiempo se hablaba de los de los homosexuales de los de las lesbianas de los fetichistas de una manera horrible 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 ahora si se abre esos textos son intolerables no se puede leer más todo hay toda una literatura que que ahora se ve hasta su punto ridículo por ejemplo así son escritos de médicos finalmente que que tienen la ropa del psicoanalista pero que son que son textos de médicos diciendo así de su a la altura de su autoridad que dicen son perversos hay una febrero en un de la castración el homosexual no puede soportar la vista de 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 un sexo femenino todas esas tonterías increíbles 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 eso cambió eso cambió pero no es así cambió no por la experiencia de los psicoanalistas cambió por primero el movimiento homosexual después el feminismo después ahora el movimiento trans que nos obligó a poner a la basura toda esa literatura claro hay que ahora hay todo todo un dominio que se que está en blanco no sé hasta qué punto hay que visitar de otra manera el estadio del espejo no sé en mi último libro escribió un capítulo sobre una novela y de un autor ahora casi llegado a su segunda muerte pero que resucitó por una publicación reciente y en esta historia estudiándola me fue me vi en la necesidad de no de modificar el estadio del espejo pero de estudiar de una manera más precisa un problema que Lacan del cual Lacan nunca trató es el problema del lazo del estadio del espejo con la no relación sexual eso no se ve en Lacan nunca él estudió ese asunto es un poco en su sentido ese trabajo un poco es en su sentido pero es algo local algo es un pensamiento por caso para el psicoanálisis el asunto de la identidad que está puesto en adelante por todo ese movimiento creo que no se puede plantear como el asunto principal para cada uno la idea que está presente no en todos los autores pero en muchos de los autores la idea que está presente es la siguiente yo puedo decidir de mi identidad yo soy el maestro de mi vida el maestro de mi cuerpo de mi voluntad puede decidir quién soy eso es una propuesta que en psicoanálisis la caña no lo puedo aceptar no puede aceptar no no puede porque se trata de una posición de maestro y no somos maestros de nuestra vida de nuestros goces de nuestras decisiones tomamos decisiones que primero podemos pensar como excelente tenemos la maestría de esa decisión y cinco años después empezamos a pensar que nos hemos equivocado totalmente entonces todo este movimiento de maestría creo que lo importante es lo que hemos hecho es publicar muchos de estos trabajos que les vi pero precisamente no para dar nuestro acuerdo pero para que nos enseñe algo para ver a partir de esa posición de maestría que nos viene de nuevo y de interesante he discutido en algunos libros los trabajos de 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 por ejemplo el trabajo de de hay todo un capítulo ustedes conocen de de no de ninguna manera más o menos hay una descripción en un artículo de 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 la práctica sadomas masoquista de cómo funciona eso ocurría en 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 san francisco un lugar una boite ¿cómo se se dice una boite no es una discoteca no pero no fue para bailar ni escuchar la música es un lugar para practicar el sadomasoquismo como se dice no hay una palabra en español quiere decir que no hay sadomas visto en español y bien esa descripción es tan extraña es tan precisa la práctica no puedo decir ritualizada pero el dispositivo es muy muy bien definido entonces todo lo que hemos dicho sobre el sadomasoquismo cae cae el sadomasoquismo como función por ejemplo es un trozo del problema del sadomasoquismo pero la puesta en comunidad de esas prácticas cambia totalmente totalmente cambia mucho como decirlo lo que podemos creer que es el sadomasoquismo entonces hemos publicado en Francia 20 libros de los trabajos gay lesbien y trans hemos invitado por ejemplo Pat Califia que era primero una una lesbiana Butch usted sabe lo que quiere decir si no bien Butch es una mujer fuerte que tiene que como se bien machona macho que que camionera que pelea y ella Patricia Califia que era esa mujer Butch fue trans después y se se llamó Pat y no más Patricia Pat Califia se fue con otra persona y han tenido un hijo que fue publicado en la primera página de Village Voice era un evento en esos tiempos y la hemos invitado a Francia ella llegó qué sorpresa era una psicoterapeuta familiar toda 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 su su agudez agudeza toda su agudeza se desvaneció fue una experiencia muy extraña entiendo su discurso en esto de cómo la clandestinidad también crea subjetividad y cuando esto se pone de manifiesto y pasa a ser parte del orden social toma otros modos de representación sí claro claro exactamente por ejemplo algunos de mis amigos que no es no 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 fueron tanto en favor del casamiento como se dice acá el casamiento igualitario en Francia decimos casamientos para todos miren todos casados que horror casamiento igualitario es un poco mejor pero no es tan bueno tampoco y ellos piensan piensan así dicen que por supuesto si fuimos militantes que nuestro nuestra nuestra pelea no fue para casarnos entonces están en favor del casamiento igualitario pero solo para los otros y no para ellos más más preguntas ¿Comentarios? Buenas, quería preguntar en qué problemáticas de la contemporaneidad considera que el psicoanálisis y esta perspectiva lacañana puede aportar insumos para pensar o repensar cuestiones como por ejemplo la instantaneidad del tiempo, o como la instantaneidad del tiempo, por ejemplo, o como ya había hablado al respecto de la identidad. No entiendo bien su pregunta. Por ejemplo, frente a la instantaneidad del tiempo en el sentido de cómo las tecnologías aceleran la vida y la cotidianidad, qué insumos, por ejemplo, desde el psicoanálisis podía plantearse para abordar ese tipo de problemáticas, por ejemplo. Entendiendo desde un marco, por ejemplo, de la hipermodernidad. Por ejemplo, ¿de qué? ¿De la hipermodernidad, por ejemplo? No sé si está familiarizado con esa. Eso, ese término no pertenece a mi vocabulario. Disculpa. Sí, está. A ti todo un placer recibiendo nuestra facultad realmente. Sí, yo no soy psicoanalista y trabajo desde la sociedad de psicoanálisis, tratando de articular la investigación sobre el momento histórico y social, articulándolo con la subjetividad y con el psicoanálisis. Entonces, cuando el compañero, que es un estudiante de la facultad, que está por egresar, preguntaba sobre hipermodernidad, yo entiendo que no es, evidentemente, un término que usted utiliza. Pero vamos a tratar de no usar el término hipermodernidad, de usar el término, yo diría, mucho más fuerte. La mutación, mutación, civilizatoria que estamos viviendo hoy, en la vertiginosidad, en la disincronía del tiempo y en la vida cotidiana toda, los vínculos. Yo tengo estudiantes que trabajaron mucho sobre los vínculos fractales, sobre el amor fractal, sobre los vínculos en las redes sociales, en las citas de encuentros y todo lo que significa, no solamente las nuevas tecnologías en sí, sino en la transformación del vínculo y en la subjetividad y en nuestro mundo psíquico y social. Me animo a hablar porque usted habló cuando la compañera hablaba sobre los transexuales, usted dijo, no fuimos los psicoanalistas, fueron los movimientos sociales los que aportaron para. ¿Los psicoanalistas qué? Que no fuimos los psicoanalistas, sino fueron los movimientos sociales, los movimientos feministas, los movimientos gays, los que aportaron para, digamos, entender y ayudarnos a pensar, ¿verdad? Lo gay, lo lésbico, lo trans. Por eso me animo a hablar. ¿Cómo entiende usted? Me interesa mucho saber cómo ve usted este cambio civilizatorio enorme que estamos teniendo en la clínica desde su postura. Es decir, también usted habló del siglo XVIII, cómo los niños morían en el siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, entonces, evidentemente la historia nos marca. Yo creo que marca nuestro psiquismo, creo que marca nuestro inconsciente. Creo que el inconsciente es movimiento. Y cuando me encantó cuando usted habló de la identidad, le dijo que cambiamos, que la identidad cambió. Entonces, por eso yo creo que estamos en un momento de transformación y de cambio. Siempre estamos en cambio. Pero hay momentos como, es decir, fuertes en la historia, ¿no? En la historia del capital, en la historia del trabajo, en la historia de la subjetividad. Entonces, creo que lo que por donde iba el compañero era, a ver, ¿cómo usted desde la clínica psicoanalítica vive esta aceleración del tiempo, esta disincronía del tiempo y sobre todo en los vínculos que yo llamaría, como este estudiante mío, fractales? ¿Cómo lo vive? ¿Qué está pensando? Que está pensando, porque pienso que los estudiantes que están acá en 10, 15, 20 años, van a vivir un mundo que tecnológicamente va a ser muy distinto. Entonces, ¿cuál es la clínica? ¿Qué aporte tiene la clínica psicoanalítica a esto? Yo sé que tiene una pregunta complicada, pero ahora... ¿Complicada? Sí, claro, pero... ¡Larga! Lo invitamos para que venga a dar un seminario, ¿cómo no? Sí, nadie... Yo soy más como un caballo, así tengo... Bueno, un seminario... No tengo esa amplitud de vista, no la tengo, no la tengo. Puedo tener opiniones personales, pero mis opiniones personales no son interesantes, no valen. No sé tratar de esas maneras de plantear el problema. Yo no sé, no soy capaz. Además, creo que no tenemos la menor idea de este punto de vista muy larga, sociológico, cultural. Creo que no tenemos la menor idea de lo que nos pasa. Que no se puede ver así en el momento. Mi trabajo está en un campo, es limitado, lo que me ocupa es la locura y... La manera de acoger la locura que se llama psicoanálisis y no más. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que cuando Freud aceptó así cambiar su dominio de reflexión... Tratar de estudiar un dominio mucho más largo cuando habla de las masas... No me parece bienvenido. No me parece bienvenido. Un texto como Totemo tabú también. Un texto como Psicología de Massa. Para mí no está acá el descubrimiento freudiano. Son extensiones de posiciones tomadas a propósito de la clínica. Y a partir de este punto local se puede así dar cierta extensión. A mi punto de vista no es interesante. Pero es un punto de vista personal, ¿no? Sí. Yo me recuerdo de... ¿Usted conoce Zidane? Zidane. ¿El nombre dice algo? Es un futbolista francés muy conocido. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? Cuando era así en adelante de la escena, un periodista le pedía no sé qué piensa de... no sé quién, de Sarkozy o de qué política. Y si tan le respondí, yo puedo hablar solo de fútbol. Es mi posición zidaneana. Gracias. ¿Por allá? ¿Se ha quedado? Hola. Quería preguntar, como estamos en la universidad, digamos, y dentro de, como históricamente, por lo menos dentro de la transmisión, digamos, del psicoanálisis dentro de la universidad, ha ocupado siempre un lugar como privilegiado en la cuestión de los casos clínicos, digamos. Y algo, algo se mencionó hoy, a partir de las práticas, etc., a partir de pensar, a partir de casos clínicos. Me interesaría escuchar qué viene pensando usted, sé que es que esto hay algunas cosas, digamos, pero a ver qué viene pensando usted respecto a esta cuestión de la transmisión del psicoanálisis a partir de casos clínicos y la cuestión de la universidad en eso, ¿no? cómo la universidad agarra eso para, como una forma de transmitirlo, porque son discusiones que también se dan acá permanentemente y me parece que está ahí bueno escuchar un poco sobre eso. No sé cómo funcionan los casos clínicos en la universidad, no sé. No, de verdad, no lo sé. Cómo se enseñan los casos clínicos en la universidad, no lo sé. No, no, no enseñar casos clínicos, sino enseñar, digamos, teoría a partir de casos clínicos, digamos, ¿no? Esa cuestión. Yo no hago una diferencia entre teoría y clínica. No necesitan un metalenguaje que va a comentar, que va a dar el sentido de lo que está en el caso clínico. La teoría sale así de la boca del analizante. No hay otra teoría. ¿Le parece extraño eso? ¿Le parece extraño eso? Si se plantea una diferencia clínica y teoría, de inmediato vamos a necesitar un metalenguaje. Y si necesitamos un metalenguaje, eso quiere decir que la clínica se huye. Ya que estamos en ese tema, quería hacer una pregunta relacionada con esta última. ¿Qué piensa usted de la formación del psicoanalista o de la transmisión del psicoanálisis? Ya que estamos en la universidad, además. Yo no tengo ninguna preocupación de transmisión. Ninguna. He visto como Freud se equivocó pensando transmitir el psicoanálisis con la fundación de la IPA, de la International Psychoanalytic Association. He visto como la CAM se equivocó también imaginando poder configurar lo que debería suceder después de su muerte. también fue un fracaso. Después de esas dos experiencias, dos fracasos, ¿cómo pudiera hoy me interesar a preocuparme de la transmisión? ocuparse de la transmisión es pensar que yo voy a decidir de lo que va a ocurrir después de mi muerto. No. No. Después de mi muerto va a ocurrir lo que va a ocurrir. entonces lo que hago es estudiar algunos problemas que se presenten a mí y discutirlos, escribir, presentarlos en seminarios, discutir esos problemas con la gente que quiere discutir conmigo y basta. Lo que va a seguir no depende de mí. Y no sería un abuso creer que yo sería en capacidad de decidir lo que va a seguir. Mejor quedarme las cuestiones que me niegan y basta lo demás no depende de mí. Me refería más sobre todo a la producción de la lista. A ese tema. A la producción de la lista. A la lista. ¿Qué? ¿Qué me hace problema eso? ¿Cómo se forma la lista? ¿Cómo se produce la lista? Porque soy ideata. Por allá. lo mismo no hay un dispositivo que puede decidir de una manera general para todos. Eso no existe. Por eso mi respuesta. Bueno, quería preguntarte qué opinamos si había una forma de sacar el psicoanálisis a la calle sacado de la clínica de lo académico un poco pensarlo como que la gente común ordinaria ¿cómo lo llevarías? está en la calle está en la calle pero está como algo desconocido como algo oculto como que lo saben pocos pocas personas al psicoanálisis no hay muchas palabras que existen en el vocabulario de toda la gente pero la gente no sabe sí por ejemplo refusión represión acto fallido se dice cada vez en el radio en Francia donde hay una un lapsus se dice oh es un lapsus freudiano se dice de inmediato fantasma pero en el sentido el fantasma francés pues en español hay una equivocación tremenda pero en Francia la palabra fantasma no existía antes del desarrollo del psicoanálisis en la mente de todos está 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 en la calle de una manera así es bien o mal entiendo que es un de juego se va como algo más dinámico es difícil y es acá de la clínica quizás no está en la calle también toda esa gente que que trabaja en los barrios pobres acoger chicos no escolarizados toda esa gente que se dice o no se dice psicoanalista pero no es el asunto son gentes que trabajan con el psicoanálisis lo saliendo o no hay muchos gracias 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 para el video gracias 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 para los compañeros de Baisandú si ahora te escuchan Raúl mi pregunta es muy corta es este más allá mi pregunta mi pregunta es corta corta breve breve ya se ha acabado la pregunta es más allá de los conocimientos que pueda adquirir teóricos y de las prácticas que pueda llevar adelante un terapeuta en qué medida también un terapeuta o un psicoanalista como sea no se autoproduce y se autoevalúa se autoproduce o se auto que y se autoevalúa en qué medida pregunto si es que es así de ninguna manera no es un asunto de auto de autoproducción o de autoevaluación lo que lo que está en adelante es el héteros todo 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 las respuestas a sus preguntas no están en el auto de cada uno están en la alteridad o sea que la experiencia personal y el desarrollo de la práctica no le aporta al terapeuta elementos para que se construya a sí mismo ah eso seguro que no hay un un dicho chinese que dice que dice la experiencia es una linterna que alcalde por atrás que ilumina atrás si alguien me dice mire yo yo tengo una yo soy un psicoanalista experimentado para mí es el signo que no es un psicoanalista no hay acumulación de experiencia el caso para el caso lo impide un psicoanalista de 25 años puede ser quizás más psicoanalista que uno de 70 o no sé qué no tiene ningún sentido eso no sé si entiendo bien pero podemos hablar entonces de que hay un permanente aquí y ahora un permanente que aquí y ahora sí 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 qué recesión sí bueno la verdad gracias porque me aportó algo muy importante bueno yo de vuelta yo quería volver al tema del duelo porque me había quedado una pregunta ahí pendiente usted decía pensar el duelo desde la libido del objeto y no desde la libido narcisista como lo había pensado fue una vez y qué pasa en el caso de la psicosis donde la libido narcisista o la mente cómo cómo se presentaría el duelo ahí o se presenta algo que dice usted de la psicosis donde la libido narcisista ¿no? ¿el alibido narcisista? narcisista 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 Lacan, a proposito de este narcisismo, puso Freud pata arriba. Si se puede hablar de psicosis, también es un término demasiado largo, que hay cosas muy diferentes, demasiado amplio, si no, amplio, gracias. Según Lacan, y estoy de acuerdo con esa proposición, la psicosis se trata de una falta de narcisismo. Es ligado al estadio del espejo, esa notación, pero ya existía en Lacan, antes, en el momento de la tesis, ya existía esa idea. Entonces, eso cambió toda la argumentación de Freud. Hay que, no sé, hablar diez minutos con un dicho psicótico para ver que si alguien no está así seco, es bien él. Gracias. Según Lacan, lo que caracteriza, según Lacan, sí, lo puedo decir así, es lo que caracteriza. La psicosis es precisamente la falta de una identificación imaginario, la falta de un yo. Y desde esa falta, precisamente, lo que llega es casi todo a tierra y allá. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenido, profesora Lush. Me ha quedado resonando en esto que se está hablando algo que tiene que ver con la identidad, las elecciones y la autodeterminación. Y me gustaría pedirle que se pudiera profundizar en esa línea. Gracias. 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 El problema de mi identidad es posicionarme como una persona de poder, poder sobre mí mismo y, si se puede, poder sobre los otros. Bien, es una posición, es una posición. ¿Por qué no? Pero lo que se olvida pensando las cosas así, es todo lo que en mi vida me escapa. Cuando me enamoro no es un asunto de poder mío. Cuando coge no es un poder mío llegar o no llegar al orgasmo. Cuando no puedo trabajar no es un poder mío de poder si no puedo, etcétera, etcétera. Cuando me equivoco en un amor también no es un poder mío. Entonces hay algo de un encierro pensarse como una identidad. Lo que se olvida es, se encuentra en algunos novelistas, por ejemplo en Beckett, cuando él habla de n'importe qui, sea quien sea, sea quien sea, sea quien sea quien habla. No importa, no importa. Estoy diciendo esa frase pero no soy yo quien la diga. No, 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 no. Lo importante es la frase y tendría, esta frase será más importante en la persona que la escucha, en la medida en que no sería yo que la diga. Que la diga. ¡Que la diga! ¡Que la diga! Si a través de mi boca, mi mente, no sé qué, sea quien sea quien habla, entonces usted lo va a entender si soy yo quien habla es sin interés cuando tenemos un gran placer a leer una novela eso funciona se puede decir claro es Proust es no sé quién Barzac, Borges no sé quién quien estudió pero pensar si es una trampa a través de Borges a través de Proust a través de Barzac pasa algo que es la voz de nadie bien a ver si me sale lo que quiero decir ya que usted tocó como de costado ahora creo que sería como el campo literario digamos a mí desde que empecé la facultad digamos yo he ido acompañando la lectura psicoanalítica con textos literarios textos de literatura entonces esas cosas se han ido como entrecruzando en estos años y me interesa el punto en que digamos la cuestión de cómo uno puede aprender psicoanálisis y una de las cosas que se me ha ocurrido y que he hablado con amigos y que he leído por ahí es bueno una forma esa leyendo cosas que no sean psicoanálisis hace poco leía digamos un texto de un escritor argentino llamado Piglia Ricardo Piglia y él decía bueno citando a Joyce hablando de Joyce dice Joyce hace una lectura lectura creativa de Freud entonces la pregunta sería o invitación a la reflexión de usted ¿qué le parece esta cuestión de leer el psicoanálisis a partir de otros campos de saberes? ¿si entiende que una lectura crítica podría venir desde fuera del psicoanálisis y es pertinente? no solo es pertinente pero es absolutamente necesario yo lo hago cada vez más cada vez más un día en la facultad de Kennedy creo que que fue en Buenos Aires me pidieron ¿qué estudios tenemos ¿qué estudios tenemos que hacer para ser psicoanalista? y mi respuesta fue literatura yo quería retomar un poquito esto de la identidad que usted maneja que me está haciendo pensar en esta cosa de la identidad como alienación también ¿no? en esto que que pareciera como este otro como esos otros como como aquello que está fuera de mí y que también dentro de mí me sujeta y me reorganiza y me aliena en el concepto psicoanalítico totalmente de acuerdo con su tema en términos alienación claro claro ¿es posible construirse construir subjetividad y estar en este mundo sin estar llenado? no pero no se trata de construir mi subjetividad y ya está ya está sería más importante ver lo que en esta construcción no me conviene la idea de construir mi subjetividad me parece una idea totalmente así en las nubes de acuerdo hola bueno en realidad me gustaría traer una idea de Deleuze que obviamente no pertenece tal vez al campo del psicoanálisis pero con todo lo que están diciendo ahora se me ocurrió preguntarme si el análisis no tiene algo que ver con eso que plantea Deleuze en Kafka por una literatura menor cuando él dice que el Kafka lo que hace es tartamudear en su propia lengua y quería preguntar sobre ese tartamudeo si no se puede decir que en ese acto de tartamudear no hay algo de lo que se produce en el análisis totalmente de acuerdo de lo que no se puede decir que son el شيxu no se puede decir que sea que pas de lo que se puede decir Gracias. Bueno, tratando de ser breve con lo que quiero preguntar, pero me quedé pensando en la velocidad de los tiempos en los que vivimos hoy, en las subjetividades con las que nos encontramos en la clínica, en los vínculos descartables, el sufrimiento del sujeto ante vínculos que no puede sostener y en la dificultad del acceso a la palabra en psicoanálisis que no se puede hacer en el vínculo terapéutico. A veces cuesta muchísimo poder llegar a que el sujeto encuentre cuál es su sufrimiento en conjunto con el analista, ¿no? O sea, cómo expresar el dolor cuando solamente tiene la tendencia al acto y al dejar pasar porque la velocidad del tiempo lo lleva a un ritmo que solamente se detiene por momentos en la sesión analítica. ¿Cómo se piensa desde el psicoanálisis a este sujeto, más allá de la alienación de ese sujeto que a veces es habitado y hablado por otros? No sé si se entiende a lo que voy. El sujeto está habitado por otros, ¿sí? ¿Y cómo encontramos a ese sujeto que quiere dejar de sufrir en esto que está habitado por otros? ¿Cómo hacemos que se encuentre el sujeto en este tiempo? Esa sería como mi pregunta, en la velocidad del tiempo en el que vivimos hoy. Ya respondí, no sé, no sé, la velocidad del tiempo no sé qué es. No, no, no puedo decir. A ver, no, no, no. La velocidad del tiempo, ¿qué? Bueno, entonces enséñenme cómo hacer para vivir sin velocidad porque la verdad... ...no, no, 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 no. A ver... Por ejemplo, por ejemplo... Si se trata... Si se trata de pulsión, se come más rápido, la velocidad, se come más rápido ahora, se ve más rápido, se coge más rápido. Yo creo que usted tiene un gran sentido de humor, no se sabe mirar, porque sabemos la importancia del tiempo en la clima, y nunca, y en la vida cotidiana. ¿Qué ha de pensar? ¿Usted lo sabe? No, yo lo digo, más aún, mucho más que saber es vivir, y lo vivimos cotidianamente. Por lo menos en la universidad, acá, en los amores, en las pantallas de televisión, en las pantallas de los celulares, con los estudiantes, con el ritmo, yo no se sabe, no, vivo, vivo, vivo. Digo, la disincronía del tiempo. El hecho de, paralelamente, estar contestando al celular, como están algunos compañeros grabando lo que usted dice, pero comentando algo, pero a su vez pensando, permanentemente, en un ritmo acelerado. Que, evidentemente, por suerte, hay una temporalidad y una historia, y la distinta. Y yo creo, sinceramente, creo, creo, que la clínica y el psicoanálisis lo toman en cuenta y lo toman muy en cuenta. Porque creo que, evidentemente, cuando estamos haciendo una sesión por Skype, o contestando por WhatsApp una consulta o no, estamos usando un tiempo otro que nos atraviesa. Entonces, por eso creo que, realmente, lo felicito si usted no vive la vertiginidad del tiempo. Yo quiero darme un testimonio que sí la vivo y que, a veces, me atraviesa todo en el trabajo, en el amor, en los vínculos y en la clínica. ¿Alguna pregunta más? Por ahí, Beatriz. Ahora que vino esto de la alienación, ¿no? Y se me venía a la mente, capta también la metamorfosis. Yo estaba pensando que hay varios momentos en la obra en que él hace como una suerte de monólogo interior, ¿no? Como un rumiar del pensamiento que no para. Y siempre el cuerpo es como ese receptáculo que está mostrando el enlace con el sufrimiento psíquico del personaje, ¿no? Entonces, venía pensando algo así como si no empezara a entender un poco más la escucha del cuerpo y menos la palabra. Como la palabra muchas veces está vacía frente al dormir del cuerpo, ¿no? No sé, me quedó ese interrogante. Yo diría que si algo habla, no es el cuerpo, es, ¿cómo se dice la shea? La carne, la carne, la carne en el sentido cristiano del término, no es el cuerpo, es la carne, es otra cosa. Pues, la carne, si se habla de la carne, de inmediato hay una dimensión erótica que es presente. Si se habla del cuerpo, no es tan claro ese asunto. La carne, sí, la carne habla, sí, sí, sí. Pero no quiere decir que habla más la verdad que la palabra, ¿eh? Eso no es seguro. Se puede pensar que sí, pero es una ilusión. Bueno, la carne también puede engañar. Nos quedamos con la tensión parecamente tratando. ¿Cómo, cómo? Nos quedamos con la tensión parecamente tratando. Sí. Gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Chalaris la generosidad. Gracias. 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 Gracias.